Todos los días miércoles, de 5 a 7, tenemos reunión para ver lo que tenemos que hacer durante la semana o durante el mes. Una vez al mes tenemos un evento en la noche, una fiesta, cena-baile, donde invitamos a todos nuestros socios y personas que quieran venir, puede venir cualquier persona. Y además va a haber una feria americana este fin de semana, que es como una prueba. Y bueno, si da resultados seguiremos adelante con eso. Nosotros nos abocamos al tema de la jardinería. En conclusión, por lo general, los días sábados, a partir de las 15, 30, 16 horas, estamos por un lapso más o menos hasta las 18, porque ahora en otoño ya oscurece temprano. Y bueno, estamos realizando esa actividad acá en el invernadero del club, haciendo reproducción vegetativa, preparándonos ya para la próxima primavera. Así que bueno, quedan invitados los oyentes que quieran acercarse a ver cómo se realiza la actividad. Podemos explicarle. Y bueno, si quieren seguir viniendo, bienvenidos. Marta, puntualizamos una actividad de una feria americana que tienen este fin de semana, este sábado, ¿verdad? Sí, este sábado es 4 de junio, a partir de las 14, hasta las 20 horas, vamos a tener venta de ropa, billutería, tenemos dulces, plantas, que justamente son de las chicas del grupo de jardinería que trabajan en el invernáculo. Claro, producción de aquí de la casa. Claro, es todo producido acá en el invernadero, también traemos plantas producidas en nuestra casa. Y en esta oportunidad invitamos también a la gente de asociación de Pro Huerta, vendría el señor Carlos Sánchez, Dina Martínez, Ricardo, no me acuerdo el apellido, pero bueno, ellos por lo pronto estarían formando partes de un STAM con sus productos. Así que bueno, y ofreciéndolo a la comunidad también eso. Y estamos invitando a los socios del club, que somos en este momento 98, para integrar la lista de la nueva comisión, que se va a... vamos a efectuar la asamblea aproximadamente en el mes de octubre. Pero en agosto ya tendríamos que tener las listas de los socios que quieran presentar sus listas, ¿no? para una comisión. Gracias.